Según el lore oficial de Diablo, los primeros humanos, también llamados Nefalen, eran seres con un potencial enorme, capaces de superar en fuerza a sus progenitores, es decir, a ángeles y demonios. Sin embargo, nunca se nos da una razón explícita de por qué esta raza mestiza es tan poderosa. La mejor explicación que se puede extraer de la historia oficial proviene del conflicto eterno y de cómo los ángeles y demonios crearon mundos de luz y oscuridad respectivamente. Estos mundos al carecer de equilibrio estaban condenados y se cree que ninguno de estos sobrevivió al paso del tiempo. Esto nos indica que tanto ángeles como demonios son muy probablemente seres incompletos y por lo tanto los humanos son claramente superiores en este sentido. Sumado a esto hay una teoría general dentro de la comunidad de Diablo que dice que los humanos vendrían a ser seres similares a Anu. Anu es el primer ser que jamás existió, era mitad luz y oscuridad y es considerado el ser más poderoso que alguna vez existió dentro del mundo de Diablo. El lore oficial dice además que la piedra del mundo o la piedra ecuménica, un artefacto capaz de alterar la realidad y de crear vida, es el mismísimo ojo de Anu, lo que nos da una buena referencia de qué tan poderoso era. Ahora, quienes conocen el mundo de Diablo saben que los humanos no son realmente tan poderosos y es que en cierto momento de la historia se utilizó la piedra ecuménica para disminuir considerablemente el poder de los nefalen. Nuevamente no se dan detalles al respecto pero se asume que el artefacto es tan poderoso que es capaz de hacerlo. Lo que sí sabemos es que la piedra del mundo no le quitó de golpe el poder a los humanos, sino que lo hizo de una forma muy especial y gradual. Lo que hizo fue hacer que cada generación de humanos fuera más débil que la anterior, lo que a su vez nos indica que nunca le quitó el poder a aquellos que ya habían nacido. Es decir, nunca le quitó realmente poder a nadie, lo cual resulta bastante sospechoso y poco conveniente porque aún tenías a estas primeras generaciones superpoderosas. La cosa se pone más rara cuando te enteras que en cierto momento de la historia de Diablo, los humanos logran utilizar la piedra para volver a otorgarle poder a la humanidad. Y no de forma gradual, un humano en concreto llamado Uldizian se vuelve ultrapoderoso en cuestión de segundos y su poder nunca dejó de crecer. Bueno, lo hizo en el momento que decidió borrarse de la existencia llevándose consigo la memoria de una guerra. Sí, le lavó el cerebro al mundo. Uldizian estaba muy OP y puede que mucho más que cualquier nefalen de primera generación. Incluso hizo que el mismísimo Diablo sintiera miedo por primera y única vez. Todo gracias a la piedra del mundo. Y esta quizás es la clave. Uldizian nació débil pero se transformó en uno de los seres más poderosos del universo de Diablo, por efecto de la piedra coménica. Lo que me lleva a pensar, ¿y si los primeros nefalen pasaron por lo mismo? ¿Qué tal si el responsable del poder de la primera generación fuera este mismo artefacto? Recordemos que se cree que la piedra coménica es parte del cuerpo original de Anu y que este además era un ser dual. ¿Qué tal si los humanos, debido a que tienen la misma naturaleza dual de Anu, resonaran por así decirlo con este gran artefacto y por lo tanto recibieron una gran cantidad de energía y poder por parte de este? Si suponemos que esta energía no puede ser arrebatada y que además puede ser heredada en pequeñas cantidades, entonces podemos explicar los sucesos que hemos mencionado. Simplemente la piedra dejaría de otorgar poder, dejando a los antiguos nefalems intactos y diluyendo generación tras generación el poder de los humanos. Solo para que un día, un tal Ulysian fuera nuevamente imbuido con esta y transformado en un puto dios. Dato curioso, se cree que la fe saccharum, una religión muy importante en el mundo de diablo, nació gracias al eco remanente del sacrificio de Ulysian. Así que técnicamente, sí es un dios. Ahora, esta teoría no es perfecta. Sabemos que la piedra kuménica fue destruida y 20 años después apareció al menos un nefalem. Creo que el lore aún no define bien quién es o fue. Sin embargo, uno de los mayores candidatos a ser este nefalem es Vala. Lamentablemente no tenemos demasiados detalles de su vida, pero sí sabemos que ya había nacido antes de la destrucción de la piedra kuménica y que en mayor o menor medida está relacionada con los últimos fragmentos de esta. Es probable que Vala fuera la última humana en recibir el poder de la piedra, tal vez liberado durante su destrucción o durante los eventos de Diablo Inmortal, que recordemos trata sobre los fragmentos que dejó la piedra kuménica, por lo que a pesar de ser un problema para la teoría, aún es posible encajar a esta nefalem dentro de ella. Ahora, de ser correcto todo esto significa que no deberían nacer más nefalems en el mundo de Diablo, dejando la humanidad en una posición bastante complicada con respecto a los ángeles y demonios. Si por el contrario los nefalems empiezan a resurgir, gracias a que la piedra del mundo ya no existe, los ángeles y demonios pasarían entonces a un segundo plano, siendo la mayor amenaza a otros humanos, destruyendo así gran parte de la gracia de este mundo y esta franquicia. La verdad es que esta teoría nació por esto, originalmente era una propuesta para evitar que el mundo de Diablo dejara de ser, bueno, Diablo. Sin embargo, resultó ser tan coherente que se transformó en la que quizás es mi mejor teoría. Incluso cuando la publiqué en el antiguo foro de Diablo 3 recibió un comentario positivo de un moderador, y debo decir, de los más de 2000 mensajes que escribí en ese foro, solo uno tiene ese logro. Sí, esta teoría es el único de mis mensajes que tiene el honor de haber sacado de la oscuridad a un moderador. Pequeña aclaración, los moderadores de los foros no son los desarrolladores de los juegos, pero sí son los encargados de comunicar lo que dice la comunidad a los desarrolladores. Así que, creo que no deberíamos descartar que el poder de los Nephálem podría proceder realmente de la piedra ecuménica. Y hasta aquí el video, saludos y buena suerte. ¡Gracias!